El informe sobre siniestralidad Tiber, además de repasar la actualidad y las tendencias localizadas en los mercados estadounidense y europeo, ofrece a las compañías de seguros y a los corredores información muy útil sobre cuáles son los incidentes reales más comunes. La extorsión cibernética es uno de los más habituales a día de hoy, según los datos recogidos en 2020. Los ciberdelincuentes lo que hacen es pedir un rescate al empresario para que toda la información robada le sea devuelta. En segundo lugar se sitúa la vulneración de datos, una situación que se genera tras sufrir un ataque de Ramson Ware. El tercer puesto lo ocupan los ataques de fraude por desvío de pagos. Los ataques a la información personal de clientes y de phishing, vulneración de cuentas de correo empresarial, completan la lista de los seis riesgos cibernéticos más comunes en nuestro país. Los ciberdelincuentes atacan a todo tipo de empresas, desde las que facturan millones de euros hasta las pequeñas y medianas. Este informe viene a confirmar lo que ya os venimos alertando desde hace tiempo. Cualquier entidad, independientemente de su tamaño y sector, está expuesta. ¡Suscríbete al canal!